Hola a todos, gracias, gracias por acompañarme. Nuevo día, una nueva entrega. Le agradezco deferentemente el que estén ahí como cada domingo, martes y jueves para recibir un poco de orientación en lo que hacemos desde la Gran Babel de Hierro, Nueva York. Los saludo con cariño y vamos a entrar en materia. A Leonel Fernández se le olvida o se le olvidan sus chabluras. El expresidente Leonel Fernández pidió a los organismos del Estado Dominicano trabajar para evitar el narcotráfico fermé la política quisqueyana. Entiende el expresidente que los servicios de inteligencia del Estado deben contribuir con los principales partidos políticos para evitar personas ligadas al narcotráfico participen en las campañas electorales. Fernández también explicó que si los servicios de inteligencia en sus investigaciones detectan una persona con comportamiento sospechoso, rápidamente lo informen a la dirección del partido para que se tomen los correctivos de lugar. En ese sentido, el presidente del partido, la fuerza del pueblo, agregó que la Dirección Nacional de Investigación, TNI, el J2 y el G2 de la República Dominicana deben estar autorizados por el gobierno para trabajar en ese sentido. A veces hay gente que se presenta con un estatus social, con un nivel empresarial, ciertamente tiene negocios y esa es la impresión que generan. Por lo que, luego, un político se toma una fotografía con esas personas y ahí queda desacreditado, comentó el expresidente Fernández. Dijo que la mejor manera es que estos servicios de inteligencia puedan contribuir a una identificación de esas personas que ellos consideran que están en actividades de tráfico ilícito de drogas para evitar que ese político pase por un momento difícil. Pero que, si a pesar de esas informaciones, el político continúa, entonces es porque es parte de esa red, sostuvo el expresidente dominicano. Donel Fernández cree que a través de la Junta Central Electoral puede y se puede solicitar estos servicios y así contribuir al saneamiento de los partidos dominicanos. El exmandatario habló cuando participaba en un panel conversatorio en el canal de televisión Luna TV 53 de Santiago de los Caballeros. Pues y parte, cuando fue presidente de la república en varias oportunidades, se mantuvo en silencio sabiendo que gente del narcotráfico nacional e internacional permeaba el partido de la liberación dominicana y permeaba el gobierno. El gobierno que era de él, entonces se cae de la mata esto de Leonel Fernández porque se la canta y se la llora y quiere olvidar su pasado. El país está podrido, está podrido en todos los órdenes. El país, la república dominicana, necesita un lavado de estómago y de cerebro general porque el país no crece. Todos los que se meten a políticos van con el único objetivo de buscar dinero, de hacerse ricos antes de lo que la lógica indica. Y así no, Leonel. Lo primero que hay que hacer es desmantelar una serie de averrados mentales, sexuales y educativos que están dentro de todos los partidos que no le aportan nada a la sociedad. Comenzando por el PRD y terminando por el PLD y acostándose en el Partido Comunista Dominicano. Lo que ha pedido el presidente de la república, Leonel Fernández, el expresidente, no es más que otra payasada más. Para hacerse el gracioso, sabiendo que si hay una gente que le ha hecho daño al país, es precisamente Leonel Fernández, que ni siquiera historial político tiene para llamar la atención a nada de nada. Gracias. Este es el primer tema. Vamos a una segunda entrega de lo que vamos a comentar hoy. Bien, siguiendo con el tema en este momento, quiero abordar ahora un caso que ha planteado con sobrada razón el reverendo Rubén Díaz, quien es concejal del Bronx en Nueva York, que ha hecho público en un artículo de opinión que se llama Lo que usted debe saber. Ha dicho el reverendo Díaz, los hispanos nuevamente olvidados en Nueva York. Dice usted debe saber que ahora, después del nombramiento del senador Brian Benjamín como vicegobernador del estado de Nueva York, los afroamericanos se perfilan prácticamente a controlar la mayoría de las posiciones de relevancias en el estado de Nueva York. Ellos tendrán el control de las siguientes posiciones, vicegobernador, líder de la mayoría del senado, líder de la mayoría en la asamblea y fiscal general del estado. Esto significa un control total del presupuesto de todo el estado de Nueva York. La educación, la salud, la vivienda, las rentas, la transportación, etc. Todo estará bajo el control de los afroamericanos. Ya no podremos culpar a los republicanos ni acusar a los blancos de tener privilegios blancos ni de discriminación. La ciudad de Nueva York, los afroamericanos ocuparán las posiciones de alcalde, defensor del pueblo, líder de la mayoría del consejo municipal, presidentes de los condados del Bronx, Queens y muchas otras posiciones de concejales, congresistas, senadores, asambleístas, fiscales de diferentes condados y presidentes del partido demócrata en el Bronx, Manhattan, Brooklyn y Queens. Yo me imagino que el año que viene, cuando lleguen las elecciones, todos se acordarán de nosotros los hispanos y vendremos a ser importantes para mantener el poder de otros en contra de los republicanos. Pero ahora, nosotros, los hispanos, siendo la mayoría y teniendo tantos hombres y mujeres supercapacitados para que pudieran ser nombrados vicegobernador o vicegobernadora y llegar a ser la primera persona de origen hispano en ocupar esa posición. Pero nuevamente nos dieron la espalda. Después, se habla de discriminación y de privilegios blancos. Por favor, a otro bobo con ese cuento. De rumora, entre las razones por la cual la gobernadora Hosu nombró al senador Brian Benjamin vicegobernador, además de sus cualidades, fue por el ser afroamericano. Hombre calificado, pero al nombrarlo le quitaría votos y energías a unas posibles primarias contra la fiscal de Nueva York, Letitia James o Jumani Williams, ambos afroamericanos. De esta forma, Hosu nuevamente pasa por alto a los hispanos pensando que tiene mucho voto en su bolsillo. Eso tendrá que esperar hasta el año que viene. Pero les garantizo que en la comunidad hispana ya existe mucho resentimiento. Se recuerda, en las recientes primarias, la comunidad hispana encabezada por el natimuerto político incapaz de Adriano Espaillat hizo unas negociaciones donde metió a todos los líderes hispanos de Manhattan y el Bronx y parte de Queens en camisa de fuerza, apoyando a Eric Adams sin exigirle ni siquiera un centímetro de cosas a favor de la comunidad. Son los hispanos encabezados por Adriano los que nos han guillotinado y nos han puesto una soga para que todos volguemos de él. Gracias por acompañarnos. Será pues hasta nuestro próximo comentario. Permanentemente, desde la emblemática ciudad de Nueva York, nuestro personal está donde quiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Aquí la noticia no se oculta, porque nuestro gran logro es la credibilidad. Y nosotros marcamos la diferencia.